Yo te digo, no es de a gratis, es porque ya hubo una negociación de por medio, ¿están de acuerdo? ¿Ya tienes algún casting para mí? Bueno, este es el mensaje que manda, que suba a sus redes Dana Ponce acerca de lo que le manda Coco Levi, a quien acusó de abuso sexual. Pero quiero que veamos cómo pone, ¿ya tienes algún casting para mí? Porque la manoseada que me diste no fue de a gratis, Coco. Esto parece o nos hace pensar que hay consentimiento de por medio, a tal grado que le contesta, ja, 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 tengo muchos planes. Aquí la conducta de los dos moralmente puede ser muy cuestionable. Sin embargo, aquí le pone, pues de una, tenemos que platicar, tengo que pucharte en proyecto, proyectos, ven a verme. Y después aquí le dice, no voy a ir hasta que tengas algo en concreto, pero ya pasaron meses sin nada. Esto quiere decir que de alguna forma ella estaba dispuesta a seguir con este intercambio siempre y cuando consiguiera lo acordado. Pero aquí parece que hay consentimiento. ¿Qué arrepentimiento? ¿Está enojado? ¿Se siente una víctima? ¿Qué pasa por la cabeza de Coco Levi? Vamos a analizar primero en silencio. En silencio vemos cómo físicamente se parecen Coco Levi y la mujer que lo acusa. Ojos redondos, ojos clares, la misma forma de cara. Vamos a verlo. Yo quiero que noten el parecido físico. Si me dijeran que es su hija, su hermana, lo que sea, podrías pensar que se parecen. Físicamente se parecen. Ahora veamos el lenguaje corporal de él. Ella es la señorita que acusa a Coco Levi de abuso sexual. Creo que me bloqueó Coco Levi porque ya no puedo ver su video. Pero no se preocupe, lo tenía grabado. A ver, vamos a verlo juntos. Señor, mi madre y como yo. Esta postura hemos hablado varias veces. Es una postura de contención. Está totalmente herido. Hay poco movimiento en la cabeza. Está viendo la cámara. El tono de la voz es firme. Escúchenlo. He educado a mis hijas. Habla muy despacio. Habla muy pausado. Hasta que dice una persona. Ni siquiera menciona el nombre de lo molesto que está con Dana Ponce. No es absolutamente falsas. Absolutamente falsas. Y además asiente al mismo tiempo con la cabeza. Esto, fíjense, yo sé que se va a enojar conmigo porque quieren escuchar que yo. Sí, cámenlo. Bueno, aquí es congruente el lenguaje corporal. Yo no soy juez. Simplemente estoy diciendo que aquí es congruente. Y que además la expresión es de enojo. La expresión sí es de enojo. La expresión es de vergüenza por la forma en que está erguido. Sin embargo, está ligeramente agachado. Y vemos. Está muy molesto. La imagen que he construido durante toda una. Toda una vida. Y aquí ya levanta el mentón. Ya levanta la mandíbula como diciendo. Me voy a reponer de esta. Él muy preocupada. Muy preocupado por su imagen. Por lo que los demás puedan opinar de él. Y bueno. Aquí tenemos a un Coco Levi que está enojado. Que está molesto. Pero que tiene mayor coherencia entre cuerpo, palabras y lo que está diciendo. De trabajo duro. Que de ella. De trabajo duro. La fortalecen cientos de productoras. ¿Notan que no hay aumento de parpadeo? Productoras. Actrices. No aumenta el parpadeo. Y colegas. Miren. Desde el punto de vista. Lenguaje corporal. No hay tantas incongruencias. En el mensaje de Coco Levi. Como las incongruencias que pueda haber en el caso. De la señorita Ponsir. De ninguna manera. Que no se debe investigar. Al contrario. Debe de investigarse. Pero si vemos el mensaje que ella pone. Parece que da consentimiento. Entonces. Probablemente. Ella estaba jugando un juego y el otro. ¿No? Ella estaba jugando este juego de. Yo soy. Es que además ella dice. No es de gratis. Es como si le estuviera cobrando. Vamos a ver esto. Este es el mensaje de Whatsapp. Y vamos. ¿Ya tienes algún casting para mí? La manoseada no fue de gratis. Esto quiere decir que. Ya. Y es una relación transaccional. Ya hay un intercambio de algo. Pon el nombre de él. Y él incluso se ríe. Pues de una. Y después le dice. Que ella estaría dispuesta a volverlo a hacer. No voy a ir hasta que no tengas algo concreto. Pasaron meses y nada. Él le dice que sí le va. Que sí le va a pagar. Yo lo veo con un ejemplo. Yo hago la cena. Tú lavas los trastes. Yo ya hice la cena. Y tú no lavaste los trastes. Pero. Dado. Dado este mensaje. Y el enojo de Coco Levi. Más además. La forma divertida. Y además relajada que ella cuenta. Parece que hubo una relación. Donde él sí. Si no le cumplió lo prometido. Pero sí parece una relación. Transaccional. Transaccional. Transaccional.